Dibujando a mi Pokémon favorito según el tipo que me dé el filtro, básicamente. No sé si se ha entendido, yo creo que sí. Psíquico. Hostia, me gustan mucho los Pokémon de tipo psíquico. Estoy entre dos. Cambio totalmente de planes. Voy a dibujar al Pokémon favorito de mi tía, porque lleva meses pidiendo que lo dibuje. Eso sí, es tipo psíquico. Vale, perdón por este cambio de elección tan drástico, pero es que era la oportunidad perfecta para poder dibujar a este Pokémon. Y aquí me hallo, dibujando a un Gocita. Mi tía es una mujer de gustos peculiares. No es una persona que sepa mucho de Pokémon, pero a este le encanta. A todo esto, espero que mi tía vea este vídeo, porque si no habré estado dibujando para nada.